Es el número 20, Alexander Oros, para el ingreso de Marco Rojas, 30 años, 1 metro 68. El Kiwi Messi, le decían en la liga australiana a este futbolista. Y el otro jugador que deja la cancha, que salió por el costado del sector cordillera, es Gabriel Costa. Rojas va por la derecha y se carga sobre la izquierda Cristian Zavala, son los primeros cambios reales del partido. La morena, oh paso, Saldivia, y acá está Gil, volados, otra para Gil, y está Lucero, y está Rojas, acá está Marco, acá está Rojas, se frenó, volado, gol, 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 cuando no quedaba nada, cuando no había ni idea, cuando Quintero se estaba serio, cuando algunos se envolvían el paraguas y tomaban rumbo en la víncula de la casa, cuando existía un frío intenso en la última bolita de la máquina, la pelota para la derecha, para Rojas, se frenó y volado, que vino desde el banco, le metió un barinazo, un sambombazo abajo para el abrazo, de brazos temblorosos el Macul, anotó volados, 1 a 0, está ganando el popular, que es más puntero que nunca. Y le metió un derechazo abajo, tremendo, pero llama la atención a lo que se, a ver, lo que se arriesgó Palestino en una de las últimas jugadas del partido, teniendo en cuenta que las modificaciones que había hecho Gustavo Conta, teniendo que sufrir a algunos jugadores, llega desde un pie, como dice nuestro compañero, jugador, 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 educado, de Gil, un pase perfecto, ¿a quién? ¿a Lucero? perdón, ¿a Lucero o...? Se tira más atrás Y buscará compañera Encuentra el Torta Ahí lo desestabilizan Insiste el ex hombro del decano Y otra para Rojas Se lo va el partido Un pujoncito Pero cobra la mano el árbitro De Rojas Tiro libre para el equipo de Marechino Y marcamos la mano Señoras y señores Nada más Partido terminado Triunfo laborioso Trabajado, sufrido De Colo Colo Sigó poco y cuando no quedaba nada Asomó fantasmagóricamente Marcos Volado Saque ya de noche Y se decía Gol gana El que hace el gol gana Y esto fue lo que ocurrió En un partido no muy a los ojos Con muy pocas posibilidades de gol Palestino que en el segundo tiempo Se adelantó en cuanto a líneas A complicar un poco más a Colo Colo Y algo que hay algunas dificultades Gracias por ver el año